hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal RSC les da la bienvenida hoy queremos hablar un poco del almacenamiento de nuestro teléfono Xiaomi Redmi Note 12S con MIUI 14.0.7 algunos nos han preguntado cómo nos ha ido con el almacenamiento de este teléfono en este caso el nuestro tiene 256 gigas de almacenamiento pueden ver que está completamente vacío pero que hemos hecho hemos utilizado también una memoria micro sd de 128 gigabytes noten de que tengo mi tarjeta sd y funciona de manera excelente tal como sucedía en el Xiaomi Redmi 9 cuál es el truco bueno el truco está en que compres una memoria sd de alta velocidad en este caso te recomendamos puede ser una adata a2 u3 porque son memorias de alta velocidad de escritura recuerda los teléfonos Xiaomi tienen alta velocidad en escritura y si tu memoria sd no tiene alta velocidad va a mostrar un error pero si tienes una la memoria correcta esto va a permitir de que guardes información que tu cámara guarde en tu sd sin perder calidad ni nada de eso que puedes hacer aquí en esta parte de las configuraciones vas a las configuraciones acerca del teléfono almacenamiento si ya tienes tu memoria sd lo que sencillamente lo que vas a hacer es los ajustes de almacenamiento seleccionar dónde quieres que se guarde el contenido por ejemplo mi cámara estoy permitiendo que lo haga en la memoria interna no tengo ningún problema los temas si quiero que se guarden en el externo sea en el sd y la galería que vaya también al externo que no haya ningún problema en que se guarden en esas opciones de esa manera configuramos nuestro almacenamiento y si tenemos una memoria de alta velocidad como una a2 u3 no vamos a tener problema con espacio adicional no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa recuerda suscríbete a nuestro canal da manito arriba y comparte este vídeo con amigos y familiares rsc chau